Como lo habíamos anunciado, estamos con Rogelio Rodríguez del Busto, que es Secretario Electoral Nacional. Muchas gracias, doctor, por venir a los estudios. Un gusto, Pedro. El 11 de agosto, todos a las urnas, nuevamente. Exactamente. Estamos obligados. Esperemos que vayan. Siempre se dice que las PASO no se vota tanto. Pero no, Tucumán es de las provincias... ¿En qué porcentaje están...? Nosotros siempre hemos tenido más del 80%. Más del 80%. Tucumán siempre es de las provincias de mayor porcentaje en el país. Y aún a las PASO, que son un poquito... Puede ser que dos puntos menos, tres puntos menos voten. Pero la verdad es que en Tucumán se vota en forma masiva. La gente se vuelca a las urnas. Bien. Las PASO tienen una virtud. Llegan todos los precandidatos y somos nosotros con el voto quienes decidimos que sean candidatos. O sea, se abrió el juego. Antes las internas eran cerradas. Ahora son abiertas, son simultáneas. Entonces uno puede seleccionar lo que quiere, ¿no? Exactamente. Tenemos dos categorías de cargos en el caso de Tucumán. Fórmulas presidenciales y diputados nacionales. Que renovamos cinco bancas. Renovamos cinco bancas, exactamente. ¿Por qué va a haber boletas cortas y largas? Explíquenle a la gente. ¿Qué significa? Bueno, hay tres frentes que llevan más de unas listas. Es consenso federal, frente de todos y juntos por el cambio. En el caso de juntos por el cambio y frente de todos, llevan dos listas, pero solamente una de las listas cumple con las previsiones del decreto 259 de este año. De Macri. De Macri. Que establece que deben tener el consentimiento expreso de los apoderados de la lista para poder pegar las boletas de fórmula presidencial con diputado nacional. Entonces, solamente una de esas tiene el consentimiento expreso y no así justamente la comunicación que nos hace la doctora Sabini de Cubría de los informados por los apoderados, establece que solo en Tucumán tiene una de las listas de frente de todos y una de las listas de juntos por el cambio. O sea que va a haber dos fórmulas presidenciales, que son la de Alberto Fernández y Cristina Fernández y la de Macri y Pichetto, que van a tener adjuntada una lista de candidatos a diputados nacional y al lado va a haber una lista de diputados nacional que también propone a estos dos, a estos presidentes, pero que no van a poder unidos. Exactamente. Exactamente. Lo que, de todos modos... El voto es válido si uno solo pone la categoría de diputados nacionales. Totalmente. O sea, al haber dos categorías uno puede seleccionar. Así como puede elegir una fórmula presidencial... Y ninguna lista de diputados. Y ninguna diputada o otra diputada de otro frente lo puede hacer sin ningún inconveniente. Usted entiende que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un paso hacia adelante de lo que eran las primarias o, mejor dicho, las internas partidarias. Porque aquí le da la responsabilidad al ciudadano que antes se quejaba que no tenía las opciones que quería, aquí abre la posibilidad de crear más opciones, ¿no? El problema... Exactamente. Para mí realmente fue un avance, pero hoy los mismos partidos son ellos los encargados de que esto no suceda. Claro. Y más con este decreto que pide la autorización expresa. Porque antes lo que establecía era que exista un vínculo jurídico. Y el vínculo jurídico era o tener una alianza o tener un partido nacional en Buenos Aires que hace una alianza para forma presidencial y ese mismo partido lo tenía en reconocimiento del distrito. Entonces, con eso el partido distrito ya podía llevar la fórmula. No hacía falta el consentimiento expreso de los... Ahora, ¿qué pasa? Ahora piden el consentimiento expreso. Sí, el decreto de Macri, dicen los constitucionalistas, que es un error porque es un retraso. Que en vez de dejar el poder en el ciudadano para que decida quiénes son los candidatos, le da el poder al apoderado, para que decida quién es el beneficiario que va a pegar la lista de diputados a la presidencial. Exactamente. Lo que pasa es que eso de alguna forma es lo que hacían antes cuando era cerrada, cuando era interna cerrada de los partidos políticos. Las estructuras que... Manejaban así, manejaban así. Entonces se ha vuelto, en vez de buscar la apertura total, se ha vuelto... Esto fue por un decreto de Macri, no por ley. Por decreto 259 que modifica el 443. Que modifica ya. Exacto. Está bien. Pero no hay ningún planteo, ¿no? No, hay planteos. ¿Contra el decreto o con listas que quieren...? No, no. Solamente quedó el planteo del Frente de Todos, la de José Vitar, que apelaron ante la Cámara Nacional Electoral, se corrió traslado a la otra lista para que conteste, falta que conteste a la otra lista, y se remite eso a Buenos Aires, a la Cámara Nacional, para que resuelvan... Si la Cámara Nacional falla en contra del fallo del juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, ustedes tendrían que llamar a los candidatos de esta lista que iría corta para decirle que... La peguen. ...que manden otra boleta, que ya sea oficializada. Exactamente. Porque ustedes ya tienen los votos oficializados. Ya tenemos todas las boletas, exactamente. Bien. En el caso de Tucumán, nos faltan todavía algunas fórmulas presidenciales que aún no nos remitieron. Bien. O sea, que usted no coincide con los cuestionamientos que dicen que hay que eliminar las PASO por el gasto que significa, o porque no hay candidatos que compitan entre ellos. En Tucumán lo hay, en otras provincias no. Yo creo que en la medida que efectivamente... ¿Cuál es la cuestión? ¿Queremos fortalecer los partidos o no? Sí. Yo lo he escuchado a la vez pasada que dice ya los partidos no existen. Bueno, pero la Constitución me establece que la nominación de los candidatos era competencia inclusiva a los partidos políticos. Entonces, ¿dónde van a ser los candidatos? Claro. Tienen que ser los partidos políticos. Bueno, ¿cuál es la forma? A mí me parece una forma razonable la cuestión de las primarias. Porque teníamos antes las primarias una ley que no se llegó a aplicar, donde eran elecciones internas y donde había más de una lista. Entonces, solamente había donde había más de una lista, iban a interna y el control lo tenía en la justicia nacional electoral. Yo creo que es razonable que el control lo tenga en la justicia nacional electoral de los procesos electorales internos de la agrupación política. Bien. Pero me parece que sería bueno que se siga con el sistema, pero en la medida que los partidos ayuden. Pero lo que pasa es que la ley quedó trunca en algo. Para que yo me pueda pasar eso, tiene que haber líneas internas. Claro. ¿Cuál es el Pedro que era la línea interna antes, las grandes líneas internas del 83? Entre, en el caso de Renomación y Cambio, en el caso del radicalismo, o sea, había dos o tres líneas internas. No había más. Bueno, deberían los partidos tener líneas internas reconocidas con anterioridad. Entonces uno tiene certeza de cuáles son las líneas que pueden participar. Claro. Y cumpliendo con ciertos requisitos. Me parece que eso es lo que falta en esta ley para que se pueda haber verdaderas peleas internas, digamos, entre comillas, peleas internas, entre verdaderas líneas internas. Pero si es esto de lo que se trata de la democracia, que haya varias opciones, que puedan competir mucho, que el ciudadano asuma la responsabilidad de ser el que participa de la selección. Porque acá cuando vayamos el 11 de agosto, nosotros en el sobre tenemos que poner el binomio presidencial al que apoyamos, presidente y vicepresidente, y la lista de candidatos a diputado nacional que nosotros creemos que deberían competir. O sea, estamos participando en las internas de los partidos. Así es. Lo que no se pueden poner es dos boletas de una misma categoría. Exacto, porque se anula el voto. Porque se anula el voto. Sí, una sola categoría. La de diputado nacional es solo o la de candidato a presidente y vicepresidente. Exactamente. ¿Cómo está el proceso ya avanzado? Ustedes ya oficializaron las boletas, Terrellas recibieron las boletas. Ahora, ¿qué falta para llegar? Estamos a la espera, en algunos casos, que nos manden los votos testigos. Ah, para que los aprueben ustedes. No, los votos ya están aprobados. Ah, ya están aprobados. Lo que hace la justicia en la primaria es no oficializar las boletas, sino aprobar. Porque quienes oficializan son las juntas electorales de los frentes o alianzas o partidos. Entonces, eso ya está aprobado. Lo que resta es que nos remitan votos testigos, que son dos votos por cada mesa. Tenemos 3.700 mesas en Tucumán, 3.707 mesas. Son dos, o sea, tienen que tener más o menos 8.000 votos para los votos testigos. Y luego los mazos de boletas, que les pedimos que sean, a lo suma, con los máximos, 100 boletas por cada mesa. ¿Por qué? Entonces, arrancan cada elección, todas las agrupaciones, con 100 votos en los cuartos oscuros. O sea, que se repite la cantidad de mesas y la cantidad de escuelas donde se va a votar, como en las elecciones provinciales. Tenemos 100 mesas más. ¿100 mesas más? Se incrementó 100 mesas más respecto a la... ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Por el número de votantes que se aumentó. O sea, hubo un atraso de parte del Registro Nacional de las Personas en remitir la información. Nos remitió tarde y hoy tenemos más o menos 24.000 electores más respecto a la elección provincial. Ah, de la elección provincial. Exacto. ¿Que son los jóvenes que se incorporan al... En su mayoría son jóvenes. ¿Qué pasa con el joven que tiene 18 años que no está en el padrón y no va a votar? ¿Tiene que justificar su voto? No, si no figuran en el padrón, no. Si no figuran en el padrón, no. Solo tienen que justificar a aquellos que están en el padrón. Exactamente. Y la gente tiene que tener claro que estas elecciones son obligatorias. Son obligatorias y si no votan y no lo justifican dentro de los 60 días, porque la justificación es dentro de los 60 días posterior al acto electoral, deben pagar una multa. Que quedó la multa también en... Sí, una penalidad muy baja. Muy baja, 50 pesos. Pero lo lógico para una sociedad que quiere fortalecer el sistema democrático es que todos vayamos y participemos. Por supuesto que sí. Porque la democracia tiene esto, ¿no? La responsabilidad del ciudadano de informarse correctamente e ir a hacer su opción en el cuarto oscuro. Yo al menos alguna vez hablé con los chicos más jóvenes, chicos de 16, 17 años, explicándoles un poco lo que es la elección. Es decirle, no dejes que otros elijan por vos. Claro. Elijan ustedes. Claro. Porque además la democracia necesita esto. Así es. Es necesario hacer. A ver, uno selecciona a los representantes y después tiene la obligación de controlarlo, de peticionar, manifestarse cuando no estén de acuerdo con determinadas decisiones. De esto se trata, ¿no? Así es. Así es. Ahora, ¿qué pasó con las autoridades de mesa? ¿Ya están capacitadas? ¿Ya terminó la capacitación? No, autoridades... Estamos recién, ayer entregamos en el correo todo lo que es el interior y hoy le entregamos capital. Bien. O sea que estimamos que hasta el sábado, digamos no sábado, hasta el lunes o martes o la semana que viene, están notificados todos. Bien. Y empezamos con la capacitación el día lunes en el juzgado federal y el día 24, o sea, el día 22. El día 24 comenzamos con el interior de la provincia. Bien. ¿La capacitación cuánto dura? 40 minutos. ¿40 minutos? 40 minutos, a lo sumo una hora de preguntas posteriores, no más de eso. Lo que pasa es que lo que sí hacemos nosotros, y nos fue muy bien cuando hicimos eso, es hacer pruebas. ¿En qué consiste eso? Nosotros le damos lo que va a ser el acta que ellos tienen. Claro. Ellos tienen un acta, certificado y telegrama. Nosotros le damos un acta que es una copia exactamente igual al certificado y exactamente igual al telegrama. Para familiarizarlos. Para que tomen y le damos números. Entonces le hacemos una suposición de partidos. Tal sacó tanto, salta línea interna tanto, llénelo. Lo llenan y les corregimos. Claro. Entonces, vemos, ahí notan dónde están los errores y llevan eso como muestra. Y la verdad es que nos va muy bien y después tenemos, eso nos implica tener buenas actas de escrutinio y en consecuencia el escrutinio nuestro es rapidísimo. Nosotros el escrutinio de la elección pasada lo hicimos en seis horas. Claro. Por supuesto, no es la elección provincial con la cantidad de cargos. Es mucho más sencilla. Pero bueno, pero de todos modos es bueno, viene muy bien confeccionado. Doctor, ¿qué posición tiene usted respecto a lo que es el voto electrónico? Lo que yo el voto electrónico lo he visto, o sea, me gusta la boleta única electrónica. La boleta única. La boleta única sí me gusta. El voto electrónico, no tanto. Me parece que la boleta única electrónica... ¿Qué diferencia hay entre el voto electrónico y la boleta única? Que no tengo un... Yo en la boleta única electrónica yo tengo el comprobante físico. Claro. De lo que voto. Me queda el comprobante. En el electrónico, no. No queda el comprobante físico. Claro. O sea, no haber comprobante físico no me convence tanto porque... Claro. Uno queda en manos de lo que manejan... De lo que manejan las computadoras. Las computadoras. Exactamente. En cambio, la boleta electrónica yo tengo una... Y además la pongo en la urna. O sea, yo la... Es como en Salta. Yo la verdad he ido a Salta y la he visto en Salta. O sea, lo que yo voto me queda grabado de lo que yo voto. Claro, porque yo imprimo mi voto y sale el voto impreso. Y si sale lo que no he votado voy a los manifiestos de la otra mesa y me tienen que dar otra... Otra posibilidad para hacer. Exacto. O sea, creo que eso es... Eso significa que al tener yo el comprobante físico me da total certeza. Para usted entonces sería un avance después de haber creado las PASO que vayamos a la boleta electrónica y además eliminar lo que es la lista sábana que uno pueda elegir a los candidatos. Bueno, en lo que es en Salta no. Sigue siendo sábana. Sí. Pero la ventaja es... De todos modos, la ventaja es que yo puedo elegir cada una de las categorías a los cargos que yo quiero. Y es rapidísimo. Es mucho más rápido que el voto papel. Claro. Y si no, la boleta única papel. Si no es el electrónico, al menos la boleta única papel que como votan en las cárceles, en los privados de libertad, votan con boleta única papel. La boleta única papel también es fantástica porque... En una sola boleta están todos los candidatos. Está todo, exactamente. Y luego... ¿Y cómo se...? Con una lapicera, marca y nada más. Ah, marca aquellos... Aquellas categorías donde quiere votar. Exactamente, así es. Claro. Eso evita el tema del robo de boletas en los cuartos oscuros que es común que pase, siempre pasa algo de eso o que hagan un entremero con todas las boletas. Evita todo eso. ¿Quién imprime cuando es una boleta única? El Estado. El Estado. Le saca el gasto a los partidos. Porque acá hay unos que se quejan que las campañas electorales son muy caras para los partidos chicos. Pero hoy pasa que hoy con el tema de primaria la verdad que el Estado paga las boletas. Sigue pagando el Estado. El Estado pasa que el Estado paga X cantidad. Le paga, en el caso de Tucumán, va a pagar una boleta, son 1.224.000 electoros, va a pagar por 1.200.000 boletas. Claro. O sea, paga casi lo que vale. Son boletas más caras porque son boletas de color. Eso es lo otro bueno que tiene respecto a la provincial. Al ser boletas en color, es más fácil identificarlas. Claro. Para cualquiera es mucho más fácil. Porque cada lista seleccionó un color. Exactamente. Y la verdad que todos se preocupan en hacerlas hasta vistosas y lindas las boletas. Entonces, la verdad que son atractivas. En definitiva, como está hoy la situación, ¿con cuántas boletas nos encontraremos en el cuarto oscuro si nada cambia? Con 13 modelos de boletas. 13 modelos de boletas. De las cuales tendremos en algunas boletas la categoría de candidato a presidente, vicepresidente y la candidatura de diputados nacionales y en otras boletas solo candidatos a diputados nacionales. De diputados y en otras solamente fórmulas presidenciales. Que son las fórmulas presidenciales. Ah, perdón. Las fórmulas presidenciales que no tienen candidatos a diputados. Que no tienen candidatos a diputados. Por ejemplo, Centurión, me imagino que será uno... No, Gómez Centurión tiene a Bussi. Ah, lo tiene a Bussi. Esper, por ejemplo. Esper. Esper no tiene. Esper lo tiene. Esper no tiene, Biondini tampoco. O sea, hay una fórmula que son solamente fórmulas presidenciales. Fórmulas presidenciales. Pero en definitiva vamos a tener entonces... Seis boletas. Trece boletas. Trece boletas, perdón. Trece boletas. Trece boletas en el cuarto codo. O sea, un cuarto oscuro, obviamente, más amigable que lo que fue el cuarto oscuro en la provincia. Bueno, doctor Rogelio Rodríguez Busto, muchas gracias por venir a aclararnos y explicarnos esto, que es parte de la democracia que vivimos y que debemos asumirla con la responsabilidad que corresponde. El 11 de agosto tenemos que estar todos concurriendo a las escuelas a votar. Así es. Muchas gracias. No, a vos, Pedro. Hacemos una pausa.